¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ay ay ay ay! ¡No me voy a tomar esto ni poco quieras! Ya sabe de legalos... ¡¿De legalos?! Ya sabe de legalos... ¿Quiere un legalo? Bueno, le tocó el Chico Kenting... Bueno, a Ken le tocó el más fácil, no le tocó Reto... Me hubiera gustado que le hubiera tocado el pelo de menstruación, pero no le tocó... Así se llama, así le dicen las fans... Bueno, que otras le dicen Cagastiel, otras le dicen... Que no eran Ricitos de Goku... Ricitos de Goku también... Y tampoco le tocó Ricitos de Oro... Así que no... Confirmar, ponle... ¡Ay, cabrón! Es cierto... ¡Ay, Dios mío! ¡Mucha tecnología para mí! ¡Ay, cabrón! Talbotón de indio... Mira, vas a intentar sacarte una imagen... Con el chico que te tocó... Yo te voy a decir quién es... Y te voy a decir un poco contigo con él... ¿Sí? Ya si quieres con los otros subir o no... Ya es de ti... 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 ¿Está bien? Ay, no... Tiene que ser infinito... Hola, bienvenida... ¿Qué pasó ahí? Hola, bienvenida al corazón de Melo... ¿Qué? No, no lee lo... Está bien raro... Bueno, pues... Hola... Hola, bienvenida... No, que te digas... Bueno, pues ya... Hola, bienvenida al corazón de Melo... ¿Qué? 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 ¿Estás lista? Ponle que... Sí... Di que sí con emoción... Eh... Jajaja... Aaaa... 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 No... No cargue... Jajaja... 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 No creo que... Hola... Tengo... Picasso y... Ay... Ay... Melo tú... No... Gracias... Hola... Censurado... Bienvenido a este tonto suena... Tengo... Picasso y... Jajaja... Jajaja... Ay... Ay... Te la puedes liar... Jajaja... Jajaja... Es lo que te acostumbras rápidamente a tu nuevo instituto... Jajaja... ¿Por qué le das para abajo, siempre para arriba? Jajaja... Jajaja... Te sugiero que vayas a ver a Nathaniel... El delegado principal... Que vayas a visitar... Jajaja... Dice... Ey, Nathaniel... ¿Dónde está Mati aquí? Jajaja... 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 Aunque igual le cargó una parte del pelo... Pero... Vamos a suponer que está aquí mi cuerpo completo... Ahí está... Dice... Ándale, ahí está... Dice... Ey, Nathaniel... ¿Estás aquí? Hola... Estoy buscando al delegado principal... Hola... Ahí está Nathaniel por ahí... Vamos a ver... A lo mejor te tapas... Ah, mira... Ahí está el pelito de menstruación... O... Ricitos de Goku... Ahí te va a salir... Mira... Ahí está... Salúdalo... Dice... Hola... Soy nueva... Hola... Este... No te recomiendo la A ni la C... Solo por si acaso... Pues que quiero que me enseñe todo... Pero es que... No te la va a enseñar... Es... Es que es bien... Es que es bien... Bien... Mamey... Hola... Soy nueva... Y la verdad es que te va a contestar... Y deja de comer... Estás nervioso... Y... Siempre tan amable... Tienes pinta de no tener muy... Muy mal carácter la A... Especialmente con las alumnas nuevas suecas... Tienes vista y hace... No... No... Yo soy... Yo soy... Dilo... No... No... Perdón... De mancha en alta... Porque... A ver... A ver... Dice... Yo soy... Dilo... Que da pega... Lo ponés a la... Lo ponés a la... Dice... No... Yo soy... No... Déjame seguirme... Lista... Yo soy... Me encantó de conocerte... Uff... Si... Yo también lo estoy... Si... Con ese nombre... Nadie le cae... A mí le te cae... ¿O qué? Ay Dios... Es el amor a su vida... Es el que te tocó... Dice... Trate de ser amable... Con él... Con él... Si sea amable... Con él... Si sea amable... Dice... ¡A la fregada! Es el cabeza de coco... Parece mosca... Con esos lentes... Dice... Tengo picazón... Jajaja... No hay otro mejor... No hay otro mejor... Jajaja... Jajaja... Pero qué haces... Te dije que lo querías cambiar... Y no me hiciste caso... No, pues ya ni pedo... Jajaja... Dice... Eh... Tengo picazón en el... En el culo... C... 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 Espera... Me ha quedado tiempo... Para enseñarte el instituto... Pero aún... No, no me ha quedado tiempo... Para enseñarte el instituto... Pero aún puedo mostrar... Teleotecas y tapeteses... Sí... ¿Por qué no? No te ganaste la imagen... Con el que debías ganártela... Pero te ganaste con el... Justin Bieber... Sí... ¿Por qué no? A ver qué dice... Seguían... Ah, no, no, no... Sí, sí, sí... Pudiste... Seguían a Daniel por varios pasillos... Me contó... Que el acceso a la sala está... Reservado para aquellos estudiantes... Que necesiten buscar información de algún... Para algún proyecto... Como es el delegado principal... Pueda acudir él siempre que quiera... Ver imagen final... Mira... ¿Tapelona? ¿Es cierto? ¿Tapelona? Muy bien... A ver... Ahí te toco una imagen... A ver... ¿Qué te salió? Hijo... Aparte es el baño... Jajaja... ¿Ya lo oyeron? Quiere ir al baño... Sé que sí que ya le gustó... A Daniel... Jajaja...